Aquí legislamos y construimos iniciativas permanentes. Este es el día a día en el Senado. Las comisiones constitucionales son siete. Por ejemplo, la Comisión Primera, compuesta por 22 senadores y 38 representantes, trabaja en reformas constitucionales, leyes estatutarias, organización territorial, reglamento de los organismos de control y asuntos étnicos. Las comisiones accidentales son creadas para el mejor desarrollo de la labor legislativa y administrativa para que cumplan funciones y misiones específicas. Las comisiones legales son aquellas que, a diferencia de las constitucionales, son creadas por la ley. Las comisiones especiales son de creación legal, con participación de senadores o representantes. Estas son de ordenamiento territorial, vigilancia y seguimiento a los organismos de control público, modernización y parlamento andino. Aquí legislamos y construimos iniciativas permanentes. Este es el día a día en el Senado.